¿Y si le gusta la híptica de la chucha? ¿Oye, pero contento? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál, ah? ¿Este cuál es, Víctor? ¿Luchito? ¿Ampay? ¿Ya? ¿Ya? ¿Lucho? ¿Uno 18 con 13? ¿Qué dijo? ¿Uno 18 con 13? ¿Sí hay que sí hay que? ¿Pero no? ¿Hay una corrupción? ¿No? ¿No? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Apunta, apunta, apunta, apunta?